Hola, soy Keisha Stephanie Moya, vivo en la ciudad de Medellín, pero nací en Chocó. Mi familia, por parte de madre, es del departamento de Chocó, la ciudad de Quito, y por parte de padres desde Barranquilla. Bueno, la mayor parte de mi vida la he vivido, pues obviamente en Medellín, viví un tiempo en Barranquilla y parte muy pequeña de mi niñez en Acandí, en Quibdó. Recuerdos muy vagos, pero digamos que la esencia o la crianza que tuve de parte de mi abuela, de parte de mi tía materna y de mi madre, está muy arraigada al Pacífico y a la costa atlántica y Caribe también. Eso, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? Creo que soy una eterna enamorada de la poesía, me encanta escribir, soy una persona también que le encanta leer demasiado, creo que he dicho muchos E. También, digamos que durante toda mi vida me he dedicado a trabajar, bueno, como muchos y muchas colombianas. Nos toca como empezar desde muy jóvenes. Fui mesera, también estudié administración de empresas, pero la vida me llevó por el camino que más me gustaba y es la danza. Entonces, durante muchos años trabajé con un proyecto de la Alcaldía de Medellín, siendo facilitadora de danza en algunas comunas de la ciudad. Y entre esas comunas, causalmente, siempre me encontraba con la comunidad afro. Entonces, era como conectarnos desde las raíces, que de por sí nos conectan, valga la redundancia, nos hacen, nos dan como esa conexión. Pero también la música, el folclor, la jerga, que también es muy particular. Entonces, de alguna forma, eso es como lo que soy. Soy un poco de danza, un poco de la lectura, un poco de la poesía también y todo eso lo llevo como a la escritura y a lo que, de alguna forma, también se evidencia en mi exterior, por decirlo así, en mi personalidad.